Buenas tardes, todos estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo y esto se refleja de manera inmediata en que nos llegan carísimos los recibos de luz nos llega muy caro el gas, están subiendo la gasolina constantemente y esto trae un aumento de la carestía nuestros amigos y familiares están perdiendo el trabajo y bueno, todo esto nos angustia, nos irrita, nos desanima y creo que hoy por hoy la inmensa mayoría de los mexicanos estamos muy preocupados muy frustrados por esta situación y es algo que queremos resolver el día de hoy se va a hablar sobre la cuestión de las tarifas eléctricas y sobre los problemas que día a día nos están aquejando sin embargo también es necesario que nos pongamos a ver de dónde viene esta situación de cuál es la causa de que suba la luz, de que suba el gas, de que suban los precios de que no haya empleo y solucionar esa causa profunda, solucionar el problema una persona que tiene ciertos síntomas, tiene dolores, se siente mal pues primero tiene que ver cuál es su problema y si es necesario una operación, pues hay que hacerla no nada más tomar aspirinas para calmar el dolor, sino resolver el problema de fondo y en México cuál es el problema de fondo el problema de fondo es que ya en nuestro país no mandamos los mexicanos mandan los gringos y de allá viene toda esta situación fíjense, Vicente Fox firmó un tratado que se llamó la ASPAN Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte lo firmó allá en Texas, era presidente George Bush se juntaron Bush, el primer ministro de Canadá que era Paul Martin y Fox y firmaron la ASPAN Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte ahí ¿qué es lo que firmaron? firmaron la integración energética y la integración en seguridad de los tres países ahí ya venía en esa firma cuando Fox estaba en Estados Unidos firmando en la ASPAN ahí ya venía el golpe al desmay ahí ya venía el golpe a nuestra economía los aumentos de las tarifas eléctricas porque Fox ahí lo que firmó es que las grandes compañías extranjeras se apoderaran del servicio eléctrico entonces algo que estamos sufriendo ahorita viene de la política del gobierno del PAN, de Fox y ahora de Calderón al servicio de los Estados Unidos fíjense, nos llega muy cara la luz pero resulta que estamos teniendo un gran problema el gobierno de Calderón firmó con empresas extranjeras un contrato por 19 mil millones de dólares para comprar el gas a España y está pagando anualmente 60 mil millones de pesos para pagarle el gas a compañías extranjeras y para pagarle la luz a compañías extranjeras en lugar de que la Comisión Federal de Electricidad ponga, echa a andar las turbinas y esté desfogando el agua y generando toda la electricidad necesaria porque la capacidad en México de las instalaciones hidroeléctricas permite que tengamos luz barata y en base a la hidroeléctrica sin usar gas sin embargo, por este contrato que firmó Calderón y Muriño con compañías españolas se comprometieron a comprarle la luz que producen por medio del gas a estas compañías extranjeras y es cuatro veces más caro y eso lo estamos pagando nosotros en nuestro recibo y eso lo están pagando en Veracruz en Tabasco, en Guerrero con inundaciones ¿por qué? porque las presas en lugar de que se esté desfogando el agua y estén produciendo las hidroeléctricas electricidad con la hidroeléctrica paran las turbinas porque Calderón tiene contratos este año les va a dar 60 mil millones para comprarle la luz generada por medio del gas mucho más cara a compañías extranjeras entonces toda esta política del mal gobierno nos está afectando en nuestros hogares y aparentemente si nos llega muy caro el recibo de la luz o del gas pues aparentemente pensamos que Calderón o López Obrador no tienen nada que no tiene nada que ver y que no tiene nada que ver la política pero sí tiene que ver porque la política define quién manda y en México no manda el pueblo de México en México mandan las corporaciones extranjeras todo lo hacen este mal gobierno el gobierno de Calderón todo lo hace para darles ganancias multimillonarias a las grandes corporaciones extranjeras y a los mexicanos nos dejan sin trabajo a los mexicanos nos quitan nuestros derechos laborales porque como ustedes saben hace 100 años hizo la revolución y que se ganó con la revolución el derecho al empleo la jornada de 8 horas el descanso dominical un salario digno pero donde están todos esos derechos en la basura porque díganme quién trabaja 8 horas estamos como en la época de Porfirio Díaz o en la época de la Colonia que hay que trabajar 12, 14, 16 horas todo el día estamos trabajando para sobrevivir en aquella época había que trabajar de sol a sol para pagar las deudas que tenían los peones con los hacendados bueno actualmente ya no ya no somos peones ya no andamos con guaraches y andamos con tenis pero es lo mismo porque trabajamos de sol a sol para pagar las deudas nada más que ahora las deudas ya son con los bancos ¿por qué? porque todo para comprar un carrito que es necesario nos endeudamos nos endeudamos para pagar un departamento para comer a veces la tarjeta y en fin todos estamos endeudados y trabajando de sol a sol como en la época de la Colonia como en la época del porfirismo debido a que a que el gobierno lo tienen en sus manos las grandes corporaciones extranjeras ya no hay un gobierno de mexicanos para mexicanos y si sabemos mexicanos que apoyamos Andrés Manuel López Obrador es porque queremos un gobierno de mexicanos para mexicanos y se hicieron un fraude electoral en el año 2006 y se robó las elecciones se robó las elecciones el PLN porque los gringos y las grandes compañías no podían admitir un gobierno que se fuera a poner al servicio del pueblo de México por eso hicieron el fraude del 2006 y por eso quieren en el 2012 que sigan el poder les da lo mismo que es el PRI o el PAN porque son dos caras de la misma moneda lo que no quieren es que el pueblo organizado llegue al poder lo que no quieren es que haya un gobierno patriota porque en ese momento los extranjeros se van a la chingada ¿saben de dónde? ¿saben de dónde salió la expresión esta de ponerles en su madre? te voy a poner en la madre etcétera pues viene de Miguel Hidalgo porque Miguel Hidalgo y Costilla ustedes pueden leer uno de sus primeros edictos dijo hay que poner a los españoles en su madre patria de ahí viene hay que poner a los españoles en su madre patria bueno pues ahora tenemos que poner a los gringos en su madre patria que vivan allá que allá hagan sus cosas pero que nos dejen que nos dejen vivir en paz en México porque hay otro gran problema la violencia esta guerra que desató Calderón y si nos ponemos a ver bueno la televisión que se dedica a mal informarnos el radio la presa pues ponen las cosas como que los malos somos los mexicanos los narcos mexicanos los carteles mexicanos como que el problema está aquí en México pero hay que abrir los ojos de donde viene el problema del narcotráfico viene de Estados Unidos si yo les pregunto el nombre de un narcotraficante mexicano ustedes me dan 20 pero si yo les pregunto un narcotraficante un capo gringo quien me da un nombre y sin embargo allá en Estados Unidos se venden 600 mil millones de dólares de drogas allá se venden 10 veces más más drogas que que en México allá son las ganancias allá operan en un territorio 5 veces más grande que México y quien es el narcotraficante gringo pues es que es el gobierno de los Estados Unidos el principal narcotraficante es el gobierno de los Estados Unidos es el pentágono ellos son los que manejan al narcotráfico fíjense ustedes hace quieren para México ya el otro día la secretaria de Estado Hillary Clinton salió con el rollo de que en México estamos muy mal y que hace falta un plan Colombia para México ¿en qué consiste el plan Colombia? bueno los gringos ya se metieron a Colombia tienen 7 bases militares quieren 5 mil mariners y es lo que quieren en México quieren invadirnos quieren que tengan meter aquí miles de marinos gringos y bases militares gringas es lo que quieren y sin embargo hace 11 años cuando entraron los gringos a Colombia ¿quién era el primer productor exportador de cocaína del mundo? Colombia producía 600 mil toneladas de cocaína bueno ya hicieron su plan Colombia ya llevan 11 años metidos en Colombia díganme ustedes ¿quién es el primer productor y exportador de cocaína del mundo? Colombia ¿y cuánto exporta? 600 mil toneladas de cocaína con los gringos hay metidos ¿quién maneja el narcotráfico? los gringos en Afganistán Afganistán ahorita es el principal exportador de opio del mundo bueno hace 8 años en el 2002 Afganistán no exportaban un gramo de opio a ningún país porque llegaron los talibanes y por cuestión religiosa del islam iban en contra de esto de la droga Afganistán no producía opio lo invaden los gringos en el año 2002 y hoy investiguen quién es el primer productor y exportador de opio del mundo Afganistán con los gringos invadiendo Afganistán ¿quién maneja el narcotráfico? los gringos cuando los gringos invadieron Vietnam Vietnam se convirtió en el primer exportador de heroína del mundo entonces que no nos engañen el problema viene de Estados Unidos de allá vienen las armas porque es un gran negocio ¿saben ustedes lo que venden los gringos de armas a México? entonces para ellos es un negocio que nos matemos los mexicanos porque le venden armas al gobierno le venden armas a los carteles le venden armas a todo el mundo y además organizan matanzas porque detrás de tanta matanza también está la mano negra de Estados Unidos y para ellos es un gran negocio todos sabemos que Estados Unidos está en una crisis que el capitalismo está en una gran crisis desde el año 2008 y para salir de la crisis pues necesitan reactivar los negocios ¿y cuál es el primer negocio de los gringos? el armamentismo y la venta de armas entonces en este baño de sangre que estamos sufriendo los mexicanos está también la mano de los Estados Unidos por eso en este año 2010 es muy importante que redoblemos nuestra lucha para tener soberanía para que los mexicanos volvamos a recuperar el control de nuestra tierra de nuestra patria porque México es un país muy rico pónganse a pensar México es el primer productor de plata del mundo es el quinto productor de oro del mundo en los 18 minerales más importantes México ocupa los primeros lugares México tiene un gran potencial agrícola los gobiernos del PRI del PAN nos han hecho depender del maíz transgénico de Estados Unidos pero si México es el país que inventó el maíz el maíz no es una planta silvestre el maíz lo inventaron hace 8000 años nuestros antepasados aquí en Tehuacán Puebla con dos plantas el tripsecum y el teocintle hicieron un híbrido y de ahí empezaron a producir el maíz que no es silvestre una planta silvestre tira la semilla y solita se reproduce el maíz hay que desgranarlo fue un invento mexicano y con el maíz le dimos de comer a toda América porque vayan ustedes a Chile y vean que es lo que comían en Chile los indígenas comían maíz y frijol y calabaza y vayanse a Canadá al norte y que comían allá maíz frijol calabaza México le dio de comer maíz al mundo y si es el maíz ¿y si es el maíz y el maíz